Como se ha visto pues el podcast Globovisión, tenemos como invitado a un reconocido especialista en el tema de las encuestas, Germán Campos, el exdirector de la encuestadora Consultores 3011. Bueno, muy oportuna tu presencia justamente a unas horas de lo que ha sido esta elección, que se considera una elección muy especial, ¿no? Porque primero el contexto en el cual se realiza, luego las expectativas, ¿no? Que ello ha generado y es un caso increíble porque esta es una encuesta, es una elección nacional, pero que muchos consideran como una proyección internacional que no se conocía en Venezuela y que se conoce en pocos países, ¿no? Cuéntanos cómo has visto esta jornada. Bueno, Jorge, muchas gracias por estar aquí contigo. Bueno, fíjate, ahí yo comenzaría por destacar lo siguiente, ¿no? Hoy vivimos un proceso electoral en Venezuela, ya se concluyó, estamos todos a la expectativa del resultado oficial que lo hará el Consejo Nacional Electoral, pero una de las cosas relevantes, y esto es la elección número 32, si no falla el cálculo, desde el año 98, y comentábamos hace un rato que en América Latina, en nuestra región, hay varios países donde lamentablemente el evento electoral se convierte en un evento cargado de violencia y muerte, asesinatos de candidatos, candidatos presidenciales, por ejemplo, en el caso de Ecuador. En Venezuela, a pesar de todas las cosas que se dicen internacionalmente, eso no solo no ha ocurrido hoy en este contexto y en esta elección, sino que no ha ocurrido en el pasado tampoco. A pesar de haber vivido una polarización. A pesar de que somos una sociedad que primero hemos vivido, yo incluso ni siquiera, no diría una polarización, sino una crispación de la polarización, porque la polarización es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo entero, y que además es parte de la dinámica, está bien, o sea, incluso la confrontación política a veces puede alcanzar tonos fuertes, tonos elevados, eso quizá no es lo más importante. El problema es que yo creo que en Venezuela entramos en una fase donde ya el tema no es la polarización política, sino la crispación permanente con relación a cualquier tema. Podríamos escoger cualquiera de ellos en el contexto de la campaña, como un detalle se convertía en un tema de discusión social y no de discusión política, y un detalle de carácter social. Recuerdo, por citar solamente alguno que me viene ahora a la memoria, lo que pasó con la empresa esta que da servicios de taxi y el evento que hubo por una cosa que hizo el candidato Maduro, el presidente Maduro en esa ocasión, y cómo reaccionó una parte de la sociedad. Y eso es dañino, porque una cosa es la confrontación de ideas en lo político, porque hay distintas maneras de ver el mundo, distintas maneras de ver la economía, distintas maneras de querer encontrar eso que se llama el bien común, y eso forma parte de la confrontación, del debate político, que puede, te repito, alcanzar niveles fuertes, pero que tiene que encauzarse, si queremos vivir civilizadamente, en el marco de lo que llamamos una democracia. Yo siempre he dicho, bueno, que la fortaleza de una democracia no se mide por su capacidad para construir consensos o acuerdos, se mide por su capacidad para procesar los desacuerdos. Porque cuando estamos de acuerdo, construir los acuerdos es relativamente sencillo. Lo complicado es la fortaleza para tú procesar los desacuerdos. Y en Venezuela hemos tenido desacuerdos muy grandes, y a pesar de todas las dificultades, hasta ahora lo hemos procesado en el terreno de la lucha político-electoral. Y eso es lo que pasó hoy en Venezuela. Los resultados todavía no los conocemos, cada quien puede tener ahorita una perspectiva de lo que anunciará el CNE, pero eso es lo primero que yo quiero destacar. Que esta sociedad pareciera que tiene un tejido en términos culturales, en términos sociales, que a pesar de todo lo que se dice y la presión que sufrimos de fuera, a pesar de que ha habido sectores en Venezuela, yo celebro por ejemplo hoy, Manuel, desde el año 2015, fue la última elección donde todos los venezolanos y todas las fuerzas políticas llamaron a votar. Desde esa fecha, desde esa elección hasta esta, todas las que hubo en el medio, hubo una parte de la sociedad que llamó a no votar, a no participar, y por eso ocurrieron algunas cosas y unos procesos que hay que entenderlos en su complejidad. Pero en esta ocasión, en el 2024, todos los sectores venezolanos llamaron a votar, como pasaba hasta el 2015. Y eso es un elemento que hay que rescatar en la tradición democrática venezolana. Y eso es un elemento, a mi juicio, muy, muy, muy positivo. Yo espero que este resultado electoral, primero, sea el que sea, cuando el CNE lo diga, sea respetado por todos los actores. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que signifique un punto de inflexión para que los sectores de la sociedad venezolana, que durante un tiempo quisieron resolver el conflicto por otras vías, porque aquí hubo sectores que llamaron a invasiones, que llamaron a confrontaciones incluso de carácter militar, yo espero que este resultado sea un punto de inflexión y que recompongamos el juego político democrático, que se incorpore a aquellos sectores que durante un tiempo dijeron que el camino no era electoral y que ahora recuperaron esa idea y que de aquí en adelante, en una situación difícil, compleja, como todas las sociedades en el mundo actual, seamos capaces de seguir resolviendo nuestros conflictos por esta vía. Tú decías hace un rato que porque una elección en Venezuela ocasiona, en efecto, es un evento de carácter internacional. Probablemente son pocas las elecciones en América Latina que generan tanto impacto en el mundo entero como la elección venezolana y más esta en particular. Bueno, fíjate que antes de conocerse los resultados ya hay un mensaje, un Twitter de Kamala Harris. Sí, Kamala Harris acaba de decir, o publicó hace un rato un Twitter, que yo creo que es positivo porque en el fondo lo que está diciendo Kamala Harris, mire, ya hubo unas elecciones, el resultado es el que es, como diría alguien muy aficionado a los juegos, game over, es decir, comencemos otra vez a jugar. Se acabó el juego, ahora reseteemos y comencemos otro juego y ese juego lo comenzaremos con el cuadro que el resultado electoral le dé a los venezolanos. Sobre todo que curiosamente el tema de Estados Unidos ha estado presente en todas estas tensiones de los últimos años, ¿no? Si por primera vez hubo una injerencia, no, obviamente una injerencia directa. Por supuesto. Tanto que los acuerdos de alguna manera que facilitaron esta elección no se realizaron finalmente entre representantes del gobierno y la oposición, sino entre representantes del gobierno y representantes del gobierno del presidente de la elección. Lo cual es un caso verdaderamente curioso. Una anomalía, ¿no? Es inexplicable. Claro. Y lo que pasa es que, digamos, hay sectores de la vida política venezolana que estuvieron siempre pensando que como Venezuela forma parte del área de influencia de los Estados Unidos, pues entonces los Estados Unidos tenían algún derecho a introducir elementos de solución en nuestro conflicto. Yo ahí sí quiero rescatar que los conflictos políticos de los venezolanos lo tendremos que aprender a resolver y resolver los venezolanos en el marco de nuestras reglas, en el marco de lo que nos hemos dotado como constitución, como proceso electoral. Eso lo tendremos que hacer los venezolanos. Sería inaceptable, Manuel, que alguien pretendiera ir a regular los conflictos políticos, incluso los electorales de otro país latinoamericano, si nosotros lo fuéramos a hacer. Eso sería inaceptable para mí y yo creo que para la gran mayoría de los venezolanos eso es inaceptable. Más allá de la visión que tengamos sobre lo que son los modelos políticos o los modelos económicos con los que no podamos identificar. Y la diferencia también lógica, ¿no? Claro, por supuesto. Y además eso forma parte del debate político diario y permanente de cualquier sociedad. Ahora, en unos minutos seguramente vamos a conocer los resultados de esta consulta electoral. ¿Qué piensas tú que independientemente de los números tendría que ser la tarea fundamental del ganador o del elegido? Bueno, yo en un artículo reciente que publicaba en una revista afuera que me pidieron, al final decía lo siguiente, creo que eso sintetiza lo que yo creo. Yo decía que el día de hoy, independientemente de los resultados, los vencés, tanto los que ganan como los que pierden, tienen exactamente el mismo reto. Tanto los que ganan como los que pierden. Y el mismo reto es mantener, sostener primero la paz en Venezuela, la tranquilidad. Reconocer que ya los venezolanos, ya Venezuela habló, los venezolanos ya hablamos y nos expresamos políticamente con nuestro voto el día de hoy. Entonces creo que todos los actores tienen que entender que el reto para todos es en principio el mismo. Recomponer incluso, creo que hay que recomponer muchos canales de diálogo. Hay que abrir nuevos espacios de diálogo. Los venezolanos, en los recientes estudios cualitativos que hacíamos, nos apareció una cosa que me resulta interesante, y yo lo he expresado de esta manera. La sociedad venezolana parece que tiene unos cuantos pasos más adelante que su propia élite. ¿En qué sentido su propia élite política? ¿En qué sentido? Se está demostrando hoy. Y hoy se demuestra en que la sociedad venezolana está mucho más dispuesta, propensa, desde las diferencias, porque no se trata de anular las diferencias. Es decir, no se trata de construir pensamientos únicos y consensos absolutos, sino al contrario, desde las diferencias encontrar un espacio para construir, a los españoles les gusta mucho usar esta frase, o que aquí parece que no gusta mucho, construir eso que llaman un acuerdo de mínimos. Es decir, ponernos de acuerdo en algunas cuantas cosas fundamentales, y a partir de ahí que sea el debate político, el debate democrático, lo que digan los resultados electorales, lo que vaya configurando el diseño de las políticas públicas hacia adelante. Entonces, para mí ese es el primer reto que tienen todos. Ganadores, los que se sientan ganadores hoy, o sean declarados ganadores, y aquellos que no ganaran. Yo esperaría del que fuera el ganador, porque esa sería responsabilidad fundamentalmente del ganador, del que fuera el ganador, que convocara a ese amplio diálogo en Venezuela. Ese sería el reto del ganador y el perdedor, o los que se sientan perdedores, a sentarse en esa mesa de diálogo, sin renunciar. Repito, no se trata de rendirse ni renunciar a la diferencia que se tenga. Se trata de colocar las diferencias en la mesa, y a partir de ellas reconocerlas, y ver cuáles acuerdos se construyen. Bueno, muchas gracias. Además, por acompañarnos.